Queríamos saber un poquito cuál es la mirada que se tiene desde aquí con respecto al conflicto que está teniendo la CGT y este arco opositor que, por un lado, se plantea esta idea de dos CGT. Bueno, la verdad que en principio no es el mejor momento. Primero porque el país está en franca recuperación ante una situación complicada de crisis en el mundo. Y para eso, para el sostenimiento y para seguir creciendo, necesita de todo el país. En esto los trabajadores somos un factor importantísimo y no podemos generar este tipo de divisiones que nos van a llevar a por lo menos no demostrar la organización que nos ha caracterizado a los trabajadores del movimiento obrero. Pero también de eso soy optimista de que la experiencia de tanto tiempo de los dirigentes que están hoy día conduciendo las distintas federaciones conforme nuestra CGT puedan reflexionar y reorganizarse para el bien de los trabajadores y por sobre todo para el bien del país. ¿Qué piensa que va a pasar este 12 de julio? Sí, seguramente se va a dar el Congreso para elegir las autoridades nuevas y tal cual lo ha convocado Moyano. Pero por otro lado también hay otro confederal convocado por otro sector que dice ser la mayoría de las directivas de la CGT, de quienes conducen hoy. Y bueno, esto en el tiempo y hoy día ya se avizora una fractura que es lamentable. ¿Cómo vamos, digo, la representación que va a tener desde ahora en adelante los trabajadores que nucleaba la CGT con supuestamente esta división o esta fractura que como bien decías no es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos en este momento y cuando desde el Gobierno Nacional se ha pedido específicamente que nos organicemos y estemos unidos para seguir bancando el proyecto y bancando en realidad la crisis que en otros lugares del mundo, la crisis internacional, se vive de peor manera y aquí se han generado diversas estrategias para poder solventarla? Sí, lo que hay que superar aquí creo que es la ambición del poder desmedido. Primero pensar que quien lidera un sector tan importante como es el de los trabajadores lo hace en representación juntamente de todos los trabajadores. Lo que no podemos hacer es personalizar ese poder y después generar este tipo de diferencias y demostrarla tan así, tan fervientemente cuando hasta hace muy poco tiempo no solo ha sido el compañero Moyano uno de los iniciadores en el acompañamiento de este proyecto nacional sino también hasta hace poco defensor a ultranzas y hoy día no puede manifestarse con esa diferencia que lo hace generando este tipo de situaciones que no es la mejor para el momento que atraviesa el mundo y para más particularmente la Argentina que a diferencia de otras veces ha sido generadora de las crisis y hoy nos encuentra en una situación totalmente distinta. Fruto de justamente ser los trabajadores también quienes generamos un aporte y nos sentimos parte de este proyecto nacional después de haber estado tanto tiempo sin la participación necesaria, sin el reconocimiento. Hoy día somos parte de esto, tenemos un gobierno que nos convoca anualmente a discutir salario, a rever en paritarias nuestros convenios colectivos de trabajo, están todos actualizados y esto marca una tendencia a reconocer el cambio que se ha dado para los trabajadores, entonces genera este tipo de cosas que las discusiones se van a dar en el movimiento obrero, esto es algo lógico, pero siempre y cuando lo derivemos allí internamente dentro del movimiento obrero esto genere un perjuicio para el país. Tante, muchísimas gracias por esta comunicación, hoy día está en la provincia el director, el CEO de YPF, el presidente, va a estar dictando estos cursos, ¿qué importancia tiene vos como secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petróleo? Estoy justamente en el evento, vamos a hacer la presentación desde YPF y los trabajadores del nuevo plan de seguridad de la nueva YPF, esto realmente es histórico porque en lo que hace al tema de seguridad siempre hubo una división donde quien genera normas es la empresa y quien las cumple es el trabajador, en esta oportunidad lo que hemos acordado los trabajadores con la empresa es que fueran compromisos por igual, cuando hablamos de la seguridad, la seguridad se debe al cumplimiento de las normas de todas las partes, tanto del sector empresario como de los trabajadores, todos hacemos la seguridad de la actividad y esto ha sido una iniciativa importante de parte del ingeniero Miguel Galucho que ya está acá en Mendoza y que hoy día lo va a exponer ante todos los trabajadores vinculados a la actividad, las empresas vinculadas a la actividad y a su vez seguramente esperando que traiga buenos anuncios para la provincia que seguramente van a ser así. Perfecto, muchísimas gracias por esta comunicación y nos estaremos contactando nuevamente después del 12 de julio seguramente y obviamente para ver cómo se llevan adelante estos cursos de capacitación para los trabajadores de YPF. Con gusto, un saludo afectuoso. Hasta luego hablamos con Dante González, diputado nacional por el Frente para la Victoria, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Cuyo en la ciudad de Mendoza.